Me llaman a las 5 de la mañana de la alarma que había ingresado gente. En ese mismo momento la alarma llama al 911 para que se hagan presentes, porque estaban adentro del taller. Yo estando en Colastina del Norte demoré 20 minutos. Cuando llego, el 911 nunca llegó. No me animaba a entrar porque abrieron todos los portones, la impotencia del sacrificio de toda la vida. Vos sabés que te habían robado todo. No nos animábamos a entrar. Llamamos 4 o 5 veces más. Llegaron a los 40 o 50 minutos después de un montón de veces que lo hemos llamado. Por eso no entendemos la inseguridad total. O sea, cuando vos realmente escuchás los políticos y todo que dicen estamos trabajando en tema seguridad, esta zona te da mucha lástima porque realmente a la gente le están robando a todo, le están pegando a la gente grande. Y te sigo contando, cuando entro al taller, el taller me lo desvalijaron entero. Me robaron todas las herramientas, me robaron la NOC, me robaron todos los escáner para trabajar con los autos. El lunes no podíamos trabajar porque nos robaron absolutamente todo. con toda impunidad y lo hago responsable de la policía porque realmente no vienen. Entonces, ¿uno qué piensa? Que hay convivencia, que es zona liberada. Entonces te dicen, bueno, te vas hasta la Comisaría de la Cuarta. Dicen, no, no depende de nosotros, depende del destacamento que está enfrente de mi taller. Estamos a 50 metros donde vos entras y en el destacamento te dicen, nosotros no tenemos un vehículo, no tenemos autos, yo estoy solo acá. Entonces, nuestros gobernantes nos dejan a un pobre policía porque realmente fui con mucha bronca a expresarle mi bronca, pero es una sola persona que está ahí adentro sin ningún móvil policial, sin ningún tipo de medio y está a la deriva en el medio de un parque. Más la inseguridad que estamos viviendo y que no tenemos solución. La solución debe estar, pero no sabemos cómo porque somos unos simples ciudadanos y nos reunimos entre nosotros para ver qué soluciones podemos presentar o idea a quien sea, jefe de policía. Nosotros somos unos simples ciudadanos donde confiamos en el gobierno y queremos soluciones. En esta zona está el Triángulo de las Bermudas. La verdad que las mujeres ya no pueden salir ni con su cartera porque les roban. Ven en una cartera parece que es el anzuelo para el delincuente, para que le vaya. Las mujeres son las más desprotegidas. Hasta una grande tiene miedo de salir a la calle también. Aquí está el destacamento, pero por lo que decían prácticamente no funciona o hay un solo personal. Y sé que hay un destacamento porque lo veo, pero no se ve nadie afuera. No sé si funciona o no funciona. Por lo que escucho a los vecinos, dicen que cada vez que van a hacer una denuncia no tienen una solución. Y el vecino se cansa que lo mandan de acá para allá. ¿Qué va a hacer? Se le pasó la bronca en el momento. ¿Qué hace? Vuelve para su casa. Y creo que hay que darle una utilidad a ese lugar que es en este momento del destacamento. Antes venían todos los creativos hasta las 12 de la noche porque les intentaron robar. Digo, qué suerte que tienen. A mi hija le intentaron robar una panadería. No le cambiaron la panadería de lugar. Siguió estando. Entonces la culpa la tiene la municipalidad que les autoriza a que ellos no entren. Porque si cada vez que nosotros en nuestro trabajo nos van a robar y vamos a decir, bueno, vamos a cambiar el lugar de trabajo. No podés cambiar a tu gusto y voluntad. En la actualidad los colectivos no circulan hasta las 8. Y a veces el 9, 8 menos 5 ya está pasando por allá. El colectivo es el último de las 8. Y sí, tenés que cruzar el parque. Imaginate, 11 menos 20. El colectivo ya lo perdiste. El tomás en el hospital, porque tenés que tomar el 14 en el hospital para venir hasta acá. Perdiste ese colectivo. Tomás el de las 11. ¿A qué voy a llegar acá? 11 días. Yo tengo que ir a buscarla para que se cruce el parque. Que a lo mejor lo único que traen son apuntes, libros. Le sacan eso, le sacan todo. Pierde el año. Además de ser carísimo, es con lo que ella estudia, con lo que trabaja.